Un candidato independiente dijo la pura verdad, Alfonso Martínez Alcázar, virtual ganador a la Alcaldía de Morelia, Michoacán, afirmó que en su triunfo pesó el hartazgo de la ciudadanía por los políticos Que llevó a romper con la vieja tradición de votar por el PRD o por el PRI Qué gran verdad, hartazgo, asqueados ya de los políticos y un hombre se levanta con el triunfo Pues yo creo que eso fue el motor que hizo que los independientes ganaran, tanto presidencia municipal, gubernatura, diputaciones Es poderse unir en torno a un candidato empático y con poco presupuesto, en un momento arma una muy buena propaganda Que además es ajeno a las marrullerías y compromisos de los políticos viejos, no por edad sino por sistema Y creo que eso fue lo que empezó a abrir camino de una nueva política, de una nueva conciencia A mí qué me importa que esté en el partido del PRO PRO o del aplauso continuo, se me va a cumplir finalmente Y mientras menos gaste en su campaña, más voy a creer en él Y creo que eso fue parte de él Y qué bueno Bueno, esto sí me dio gusto Perdió Bernardo Brivies Casagún Ah, sí Hijo de Vicente Fox Y candidato del PRI Partido Verde Panal A la alcaldía de Celaya Y cuando se dio cuenta de su derrota Acusó La culpa de todo la tiene la iglesia Mi papá Ah Sí, son igual de muchos, ¿no? Y Jastro Es lo correcto Porque él tiene a su papá ahí en Celaya Pues ustedes que hacen distinciones, pero para mí es su papá y es su mamá Porque ya debemos dejar atrás ese tipo de nombramientos injustos Porque menosprecian el lugar en la familia No, 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 este es hijo de Marta y del doctor Y es el hijo, es más, se le conoce como el hijo bueno de Marta Sahagún Veterinaria Y ni siquiera fueron adoptados por Fox No, él mantiene el Briviesca No, él es el Y sí, sí es válida la distinción cuando están vivos Claro Y cuando los dos Claro Sí, eso y Jastro Pues a mí me parece discriminatorio Y además es hijo del presidente Con la fuerza política Y con los recursos económicos Con que podría haberlo apoyado Ya que eso es lo que se acostumbra En esos transfiques políticos Pues sí, los apoyaron con todos sus negocios Durante la presidencia Bueno, eso fue antes Pero ahora el pueblo los rechazó Fíjate que interesante resulta Pues sí Sí, sí, por un fracaso de gente pudiente De la aristocracia y de la más elevada categoría política Señaló que el domingo pasado Durante la jornada Se distribuyeron panfletos Que simulaban Ser misales en templos Y la vía pública Donde se pedía a los católicos No votar por los candidatos de la alianza PRI Partido Verde y Panal Bueno, como quiera que sea El caso es que quedó descartado Y sus sueños de agarrar carrera política Tendrá que posponernos Pues sí, los va a tener que posponer Porque yo creo que las próximas elecciones Va a haber muchos candidatos independientes Bueno, él está muy joven Y es un intento Pues eso, juvenil Que puede ir madurando con el tiempo Y darse cuenta de ¿En qué forma poder conseguir Que por fin se le perdone Lo que fue una revancha Del pueblo por la política Y la élite? Pero ahí es donde Te topas con la fama que deja tu familia Igual te puede beneficiar O te puede alcanzar como algo Que te perjudique Como en este caso Esa ambición desmedida, hombre Mira, si para los negocios Fueron tantruchas Si la ostentación Ves un helicóptero O una avioneta Y dices Ahí van los Briviesca En todo ese territorio Y en negocios ¿Para qué se meten En donde puedan encontrar Como aquí Una negativa A seguir manteniéndolos Como líderes políticos? Que cambie de sueños De ilusiones En su destape Como candidata A la presidencia del PAN Margarita Zavala Habló de un video Dirigido a panistas El liderazgo de Gustavo Madero Por los resultados Que el blanqueación Obtuvo En la jornada del domingo Deploró el hecho De que Desde 1991 Acción Nacional Ha obtenido el peor resultado A nivel federal Y claro Pide que se vaya Pero el otro Está aferrado Porque quiere ser candidato En el 18 Otro detalle curioso De Lo que está quedando Ya para no meternos En Honduras Que si ganó Que si perdió Que si Que partido Que si ¿Cuál es la situación actual De las fuerzas políticas? El candidato A la presidencia De Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Entró anoche De nuevo Al hospital Por un malestar Estomacal Un cuadro De deshidratación Que le obligó A pasar la noche A ver como Amanece Ya andaba Padeciendo Algo así Pero los compromisos Políticos Le hicieron Hacer frente A ver si no se arrepiente De haber Corrido esta aventura Ya va Te ha ganado Son muchas emociones En su vida Por un lado El haber ganado Ya Cuernavaca Y por otro lado Se va a casar Es demasiado Para un solo hombre Pues a ver Yo creo que Él estaba acostumbrado A otro ritmo de vida Y De ser un deportista Que llevaba Cierta disciplina A entrar A este Juego De campaña De ir y venir Y comer Creo que Dora Lo comentó ayer Que comía tacos En donde quiera Donde quiera Llegaba Y le invitaba Oye Se había pescado Una infección Y fue idea Si algo Algo No tomó agua Ve tú a saber Ve tú a saber Porque Por eso está deshidratado Pues si Por eso precisamente No porque no tomé agua No Porque ha tenido Problemas Que deshidratan Severos Muy severos En alguna ocasión Salió en un mercado Allí en la capital Durante el Estado Perdón Haciendo campaña Y entrándole al taco Todo eso Cobra su precio Otro De los Casos Que Que merece Que pongamos Un poquito De atención Es La declaración De Barbosa Dice El PRD Está en peligro De extinción Que novedad Descubrió el hilo negro Y la verdad es que Entre el dirigente Que tiene el PRD Y los Actos de división Que se han suscitado ahí Y la negativa De Cárdenas A contender Por las condiciones Que puso Y todo Hicieron que se Hiciera pedazos Se vieron muy intransigentes Con La disidencia Leve Que quedaba Dentro del partido Después de la salida De los Morenos Entonces Se salen También Esos Pues No Tienen Tienen que ser Flexibles Y Y Y Si El desgaste Es grave Tienen Un triunfo importante Pero La verdad Es que Son por Otros méritos Como tú señalabas Ayer Los méritos Del que ganó En Michoacán Por méritos Del partido Porfirio Zaragoza Calzada Dice ¿Por qué nadie Previno el triunfo De Morena? Que si no Nos parece Que está Medio raro Porque Ni en las encuestas Se preveía Pues es hora De la sorpresa Pues si se preveía En las encuestas Pero es una sorpresa Y nos da gusto Que haya sorpresas Gracias Entre buenos días Porque Puede haber Pronósticos Muy acertados Y Consultas Muy sesudas Pero de vez en cuando Salta A mí me sorprendió Más El grado De De resistencia De los remanentes Del PRD Bueno Trae ya una inercia Muy importante Acuérdate que fue Segunda fuerza Política En las anteriores Decisiones Políticas Y no Y no ganó Y no ganó Por mérito Y no ganó Como dice Que dijeron No Yo creo que Michoacán Se lo quitaron Por ardor Y porque no había Nadie más Por quien votar El Carlos Navarrete Se llama El director Sí Es que todo le sale A ese le orinó Un perro Desde que llegó Oye Tuvo que votar En la esquina De La Morena Acabarla de amolar Es que de veras Es el único partido Que tiene su calle Y ahí tiene que votar Carlos Oye Ese pobre hombre Ya Puente La Morena Que dicen que era Una famosa Casa de citas De una mujer A la que apodaban así Y por eso Se le quedó Pero Ese es el origen De Morena Pero es muy antiguo Eso Ahí había una hacienda Y Había varias Así Estaba la de Marvarte Estaba la de Varios No Y antes había indígenas Puente La Morena Que estaba en la hacienda De pescandor Es que es La Morena Y Puente La Morena Sí Son diferentes Son dos Pues algo así Oí yo una vez Lástima que no me Oye Si era tan importante Para ponerle su nombre A una calle Ni a la bandida Sí Porque el Puente La Morena Nada más Es un tramo Y La Morena Que es la que Está En parte de La Narvarte Y parte de la del Valle Es otra Tienes razón Y La Morena Es Yo creo que es a la que Tú te refieres Yo me refiero a La Morena De Mi Copla Que es una tonada Muy famosa Buenos días Sí Claro que hay otra Conocí a una linda Morenita Que se volvió campeona De Serenatas Y como casi todas Mis paisanas Son prietas No ¿Cuál es su nombre? Les quedaba Como anillo al dedo Sí Por eso al locutor Aquel Deportivo De todos Le decían Antonio Moreno Morenito Ah Sí es cierto Hubo un Antonio Moreno Morenito ¿Cuántos años? Tuvo un problema Que llegó a los golpes Con Un locutor famoso Y un día saliendo De los toros Se enfrentaron Nada más que El locutor famoso Había tomado Clases de karate Y lo dejó Planchado León Michel ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba Aquel productor De televisión Que era tuerto? Kenny Herminio Kenny Ándale Con él Perdón No Herminio El otro El hermano El hermano Kenny Kenny Que era Roberto Roberto Kenny Roberto Kenny Que era entrenador De fútbol También Entraron por afición A un club De karatekas Y Y rindieron frutos Bueno Este por lo pronto Se comprobó Miguel Castro Álvarez De 62 años De Pachuca Hidalgo ¿Ya supieron Con qué curaron A Cuauhtémoc Blanco En el Hospital Médica Sur? Pues con Bueno Pues muy fácil Con una cerveza Y unos chilaquiles Con una cerveza